La edición 16 de la Bienal de Arquitectura de Venecia se abrió al público este sábado 26 en los jardines y en el arsenal de la ciudad italiana y tiene como título Freescape, elegido por las curadoras las irlandesas Yvonne Farrell y Shelley McNamara. Con el tema central elegido para este año se busca poner la atención en la cuestión del espacio libre y gratuito que puede ser creado cuando el proyecto inspira generosidad. Las propias curadoras se dijeron convencidas de que el papel fundamental de la arquitectura es el de reivindicar cada coordenada en nuestro frágil planeta, enfatizando y subrayando las especificidades geográficas, climáticas y culturales. La muestra ha sido instalada en sus sedes históricas, el pabellón central, en los jardines y el arsenal, e incluye 71 participantes además de otros 29 divididos en dos secciones especiales, 16 de ellos en la llamada Close Encounter, que presenta trabajos nacidos de una reflexión de proyectos del pasado. La muestra incluye también 63 participaciones nacionales divididas entre los jardines y el arsenal. Este año participan por primera vez Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Guatemala, Líbano, Pakistán y el Vaticano. Italia, el país anfitrión, presenta un pabellón con la curaduría del arquitecto Mario Cuccinela, cuyo tema central son las áreas internas del país, en el que los fenómenos de despoblamiento, envejecimiento y empobrecimiento podrían poner fin a siglos de historia, memoria e identidad. También en el arsenal, el pabellón de México se titula Echoes of the Land y muestra un territorio contrastante al espacio geográfico e imaginario en el cual la arquitectura mexicana contemporánea se desarrolla. La Bienal de Arquitectura estará abierta al público hasta el 25 de noviembre próximo. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, enviado Notimex.